¿Qué es la ceremonia? El apoyo de la comunidad y la presencia también de esta obra que viene a unar aún más a la comunidad del Arañado y la comunidad regional porque he visto gente de la región también hoy presente. Exactamente, no es una obra únicamente de nuestra comunidad, amigos de muchos lugares, de distintos lugares de la provincia, inclusive algunos del exterior, también han sumado su aporte y han permitido que esto se concretara hoy. Y no dejo de recordar a nuestro amigo Evelio, fundador del grupo, está en la casa del padre, hoy nos acompaña como nos acompaña siempre. Muy lindo realmente eso, Jorgelina que estaba en la guía, bueno la emoción y el acompañamiento, el abrazo en el momento que lo necesitaba, en una ceremonia, la de hoy, en donde cuando uno, por más que todos sabemos que estamos como en un paso, es importante siempre tener presente que hay que estar, digamos, en clave de lo que vamos dejando. Y Evelio, mire lo que ha dejado. Ya lo creo. Lo importante de todo esto, hubo un gesto que lo quiero destacar. Bueno, usted ha presenciado que el grupo de jovencitos que le integran nuestro grupo, fueron quienes le entregaron al señor obispo el memorial de la tarea realizada. El significado de ese gesto es el siguiente, ellos son los continuadores de esta obra, ellos son los que tienen la responsabilidad de aquí en más, de seguir nuestros pasos. Creo que los estamos formando para que esto suceda. Y me gustó mucho este tema, bueno, los jovencitos que entregaron esto, las señoras ya un poquito más grandes que estuvieron en la ordenamentación del altar, algo tan importante para el rito católico, y bueno, la comunidad en general, la comunidad regional, el coro que me decían que era de Arroyito también, ¿qué fiesta hicieron? La verdad fue muy emocionante, fue sorprendente para algunas personas. Además, tenemos que agradecer al coro de la ciudad de Arroyito, tenemos que agradecer al señor Jorge Gente, de Pozo del Molle, que se ha sumado con el Ave María en un momento muy emocionante para nosotros. Este es el trabajo de mucha gente durante mucho tiempo. Queremos continuar. Si usted ha visto nuestro video institucional, el proyecto ya estamos trabajando en la parte exterior. Dios dirá cuándo y cómo lo podemos hacer. Muy bien, bueno, un día bárbaro realmente que se ha vivido hoy. Me encantó ver a toda la comunidad observando ese video, que estaba muy bien hecho, pero sobre todo más que muy bien hecho, es un video que nosotros que hacemos tantos videos, a veces logramos, no siempre, que la gente sienta el video como propio. Y hoy se sintió exacto. Ya lo creo. Quiero destacar en ese trabajo la labor que ha realizado la arquitecta Murina. Hace tres semanas que no descansa, dándonos una mano con esta actividad que para nosotros es desconocida. Y bueno, ella se ha sumado siempre a este trabajo que nosotros hacemos, aportando su conocimiento técnico como profesional. Y en esta parte se ha sumado elaborando, creando ella este video que ha sido emocionante. Es emocionante, hermosísimo. Y bueno, veo las imágenes, todo. Cuando prenden tanta luz, lo bien que se escuchaba, ¿no? La acústica es hermosa también. ¿Qué obra han hecho ustedes? Yo creo que dos años atrás no pensaron que podían hacer semejante obra. Sinceramente no. Hoy es una realidad. Bueno, Dios así lo ha querido. Nuestra madre María nos ha acompañado siempre. Y como ya lo he expresado anteriormente, cuando necesitábamos la búsqueda de recursos, siempre aparecía alguna mano generosa, un corazón solidario, que nos permitía continuar. Hoy esta etapa ha finalizado. Continuamos preparándonos para la próxima. Creo que en breve le daremos inicio. Muy bien, bueno. Felicitaciones y gracias por este gesto que han tenido de enseñarnos que uno de las puertas que se abren para la superación y para mejorar los lugares donde vivimos, porque para nosotros nuestros templos también son muy importantes, es el trabajo en fraternidad, en comunidad. Ustedes lo hicieron desde el arañado y muchos lo están viendo. Bueno, esperemos de que esto sea multiplicador, este gesto que nosotros tuvimos sea multiplicador para todas las comunidades. Nosotros queremos agradecer con una infinita gracias. No nos alcanzan las palabras para agradecer a todos quienes colaboraron. Sabemos que nos han apoyado y que nos van a seguir apoyando. Por eso, gracias. Pero un gracias enorme de corazón. Muy bien. Bueno, gracias a ustedes. Hermosísimo el templo. Muchísimas gracias y gracias por visitar. Gracias.